3, 2, 1. Pero recuerda que la primera línea no puede influenciar las otras tres. Las otras tres, loco, rapeando bien. La rima es que yo estoy sacando, soy al 100%. Este rapper que se piensa, enfermedad. H1, S1, influencia, influenza. ¿Qué le pasa? No dice nada. Ni siquiera la clava, solamente la caga. La gente lo admira por comentarios. Si tus comentarios son de Rodrigo Quesada. De Rodrigo Quesada rapeando en la pista. Rapper, yo sí tengo toda la chispa. Hoy en día 5, 20 años, racista. Él lo está matando, yo vine a salvar el freestyle. No, 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 no seas estúpido. Obviamente que yo soy mejor. Estás hablando de racismo para influenciar al público. Pero yo esta batalla la cambié de color. La cambié de color rapeando con respeto. La rima que te saco la receto. Si tienes tanta influencia de negros y del Caribe, está Banton y tienen agueto. ¿Qué le pasa? Lo partí, lo partí. Yo estoy influenciado acá dentro del beat. Influenciado en rap. Influenciado en beat. Influenciado por Biggie. Y también por Biggie. Por Biggie. Rapeando en el free. Rapeando eso es así. Estás influenciado en el free. Por el Biggie. Hoy seas influenciado por Biggie. ¡Ay! Pero que respete. No me dice nada. Ya no se intromente. Él estaba influenciado por Tupac. Pero en la tarima solo hay un paquete. ¿Solo hay un paquete? Eso está bien. La rima que yo estoy sacando voy al 100%. Estoy influenciado por mi familia. No es Tupac. Es Carlos Juan del Libro y la Biblia. ¡Tiempo! ¡Fuerte Buya! ¡Fuerte Buya! ¡Batallón! 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 Siguiente round. Vamos a por el second round. Inicia Geto. Empieza UFO. ¡Suéltate ese beat! Empieza Geto. ¡Yeah, yeah, yeah! Manos arriba, sí o qué. ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos todos al 3, 2, 1! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo rapeando me transformo. Hoy en día, pa, con esto no me conformo. Viste influencer, me quité el linear. Esto es puro rap guerrero. Yo rapeo con el retorno. Todo retorno, todo es un círculo. Y con el discop yo tengo un vínculo. Rapeando en el círculo. Sigue siendo la Biblia, pues te cambio de capítulo. ¿Qué está pasando? Obviamente que le estoy matando. Ya que yo siempre he sido bueno, estoy improvisando. ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué está pasando? El que sabe cantar no lo utiliza tanto. No lo utiliza tanto rapeando con la música. Granal, tú no sabes que dentro del instrumental Siempre presume que sabe cantar, Pero no presume que no sabe contar. Si se contar rapeando desayuno. Con la rima mi hermano lo abrumo. Esto es un hijo de puta, vende humo. Si se contar. Dos, uno. Unos coronas de diamantes, otros coronas de espinas. Espinas, ¿qué le pasa? Yo lo fumo. Obviamente que con lírica es muy bueno. Lo consumo. Solo está metiendo humo. Yo sí voy, yo te lo juro. Que para esta 611 va de uno en uno. Lo estoy matando. Ese tonto para mí que ya no improvisa. Miren el hueco que tiene en la sonrisa. Guito sonrió y me dio bola en esa prisa. De esa prisa, mi hermano, ¿qué va a pasar? Rapeando yo lo voy a detonar. Piensa que el camionazo este se lo merece. Rimando con el nombre de los jueces. Eleve su ki cuando rapea. Yo soy el cacique de esta aldea. Loco rapea, vengo con mi manada. Aunque esto no lo crea. Ya, ya, y obviamente que te pinto. Ok, todos juntos. Vamos todos al 3, 2, 1. ¿Qué le pasa? Soy distinto. Si con la lírica lo pinto. Este raperte sí para mí que lo pinto. Vienes con tu manada, si viniste solo. Y yo, panameños, vinimos con cinco. Entonces te moriste, te fuiste. Este raperito para mí es una cagada. Qué bueno que vengas con tu manada. Pero que en el agua no funcionan tus brazadas. ¡Tiempo! Fuerte ruido, fuerte ruido. ¡Batallón! 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 En frente del jurado, hermano. Deliberación. Ok, uno a cada lado. ¡UFO! ¡Ghetto! Jurado en 3, 2, 1. ¡Se le lleva a Ghetto! ¡Batallón! 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 ¡Batallón!